Esa mujer me tiene desconcertado Yo sueño que hago por donde le puedo entrar No me rechaza pero tampoco me admite Caritas tristes le envío de mi celular Estoy enamorado como tonto Invento cada cosa y es por ella Sus ojos dicen cosas, su boca las cancea Y me parece injusto pero sé que me conviene esperar Estoy enamorado como tonto Invento cada cosa y es por ella Sus ojos dicen cosas, su boca las cancea Y me parece injusto pero sé que me conviene Esperar